Hola gente, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les traigo una review a un addon muy interesante de mochila Y este addon es super sencillo de explicar, lo vamos a explicar en este video como están viendo por acá gente Pero además hablando de mochila, la palabra que tienen que comentar en este video para que se puedan ganar un saludo en el próximo es mochila Simplemente comentando esa palabra y se pueden ganar un saludo Abajo en la descripción tienen el link a la página de los patrocinadores del canal donde vas a poder conseguir los mejores shaders y texturas Así que ya saben gente, los tres que más comentan la palabra mochila se pueden ganar un saludo en el próximo video Y vamos a empezar con la review de este increíble complemento que traemos el día de hoy Empezando porque lo podemos conseguir en la pestaña de naturaleza como estamos viendo por acá En el apartado de naturaleza donde están los huevos spawner y acá tenemos lo que es la mochila spawn Si usamos esta mochila la vamos a poner directamente de esta manera y ya la podríamos poner ahí y ya luego pasando por encima se nos equipa Pero eso no es lo importante, sino como conseguirla en supervivencia Obviamente tiene su crafteo y tiene un montón de cosas que vamos a explicar en este video Así que nada, vamos a empezar por acá gente, empezando por lo que sería el crafteo Agarramos aquí 64 de cuero, simplemente vamos a necesitar cuero para craftear este tipo de mochila Ponemos lo que sería acá el cuero como si fuésemos a crear un crofre Y tenemos acá lo que sería una mochila como estamos viendo por esta parte Por acá tenemos lo que es la mochila y para ponerla en este caso tendríamos que dejar presionado lo que es aquí Pues la pantalla en este caso no se me pone porque ya tengo una que fue la que agarré al inicio del video como habrán visto Que ahora mismo la tengo puesta en lo que sería la espalda Y para quitarnos la gente necesitamos agacharnos y saltar un poco hacia atrás Y ahí estaría lo que es la mochila en este caso como estamos viendo por acá Además gente una cosa muy importante y es que abajo en la descripción tienen el link Pero no es ni indirecto sino que es la página del creador para evitar problemas con lo que serían los derechos De el creador de este tipo de addon Así que nada, tenemos aquí lo que es la mochila y como ven ya la hemos soltado Para abrirla como ven acá nos dice abrir Pero la abrimos en este caso y no nos vamos a conseguir absolutamente nada en lo que sería dentro de la mochila Pero para eso hay que tomarlo con lo que sería un pequeño cofre Le damos aquí y como ven salen unos corazones Y ya cuando la abramos vamos a tener lo que es este espacio para poder meter un montón de cosas Lo que nosotros queramos Y realmente se me hace un complemento que es súper útil Porque la verdad tenemos aquí lo que sería pues en una mina en este caso Que nos quedamos sin espacio y sin inventario Pues tenemos acá lo que sería una pequeña mochila Que sería como una expansión de lo que sería nuestro inventario por así decirlo Para meter algunas cositas Cosa que está muy pero que muy bien Pero no todo se queda aquí porque para recogerla obviamente hay que pasar por encima Y ya se nos equipa nuevamente Pero si no pues ya como saben dejan presionado Y se selecciona lo que es la mochila Pero como habrán visto por acá Está lo que es una mochila amarilla y una mochila roja Porque las mochilas se pueden tintar obviamente Por acá vamos a ver si lo logramos sacar Aquí a ver si lo podemos dar Es que ahora mismo estoy seleccionando lo que sería la mochila Agarramos aquí un tinte por ejemplo verde Uno amarillo Uno pues otro verde lima Y otro pues anaranjado ¿Vale? Tenemos aquí lo que son en este caso los tintes Y ponemos acá unas cuantas mochilas Para que vean como funciona lo que es el tinte En este caso igual que cuando la seleccionamos Dejamos aquí seleccionado Dejamos pulsado Y ya se pone verde Pues aquí también dejamos pulsado Y se pone amarillo Dejamos pulsado Se pone este color verde lima Luego aquí tendremos el anaranjado Y luego por acá lo que sería Ah no pensé que este era el rojo Pero bueno ya saben que se puede Con lo que sería todos los tintes Está totalmente increíble lo que es este addon Y la verdad súper útil Y pues me parece que está increíble lo que es Y muy bonito lo que es el diseño también De las mochilas en este caso Pues vamos a seleccionar lo que sería Pues acá la mochila naranja Estaríamos usando la mochila naranja Que lo vas a poner ahora en tercera persona En la espalda Para que lo puedan ver Como se vería en este caso Ponemos aquí rápidamente Tercera persona de espaldas ¿Vale? Detrás Y como ven acá tenemos lo que sería esta mochila Que se ve tan bonita Y se ve súper bien Me parece que está increíble como digo Y nos queda muy pero que muy bonito Lo que es la textura Y el complemento está la verdad Muy pero que muy bien hecho Muy creado a la perfección Y me parece que está la verdad increíble Como saben en el indirecto Para que lo puedan crear Y ya como saben Tiene lo que es un crafteo Además también se puede tintar Les he enseñado cómo ponérsela Y cómo quitárselo además Así que yo creo que está bastante bien explicado Está totalmente increíble Lo que es este addon de mochilas Que la verdad está súper súper bien Si además pues pueden compartir Lo que es este vídeo Con uno de sus amigos Y le dicen Mira este complemento Que he visto del canal de un crack Que la verdad me ha parecido interesante Pues le pasan lo que es el vídeo Y así sus amigos Se pueden instalar también Este complemento tan bonito Que tenemos por acá De la mochila Que la verdad Aparte de ser bonito Es súper útil obviamente Porque es algo que necesitamos todos Un poco más de inventario En lo que sería nuestro Minecraft Y acá pues lo tenemos Para lo que sería Minecraft Pocket Edition Así que nada gente Dicho esto Espero que les haya gustado Lo que fue este vídeo Recuerden comentar en este vídeo Un montón de veces La palabra mochila Para que se puedan ganar un saludo Los tres que más la comenten Se van a ganar un saludo En el próximo vídeo Como ya hemos comentado Y pues la verdad Está súper bien Como ven por acá Pues también tenemos Lo que es la textura ahí De la mochila Como estamos viendo Como se vería Lo que es el ítem Que la verdad Se ve bastante Bastante bien Y muy bien definido Además también lo podemos conseguir Como hemos dicho En el apartado de naturaleza En el creativo Y también lo podemos craftear En lo que sería Supervivencia Súper fácil Solo con 8 de cuero Dicho esto gente Yo me despido por acá Espero que les haya gustado Lo que fue este addon Súper completito La verdad muy corto Pero muy interesante Y me parece que es muy Pero muy útil Para lo que sería Nuestro Minecraft Pokédition Así que nada Un saludo Los saludos de las personas Que más comentaron En el vídeo pasado Son para Darío Vega Que comentó bastante En el vídeo pasado Y se ganó el saludo Muchísimas gracias Por comentar Un gran saludo también Para Brian Benavides Que comentó bastante En el vídeo pasado Y se ganó el saludo Muchísimas gracias Por comentar Y un gran saludo también Para Color Negro Que comentó bastante En el vídeo pasado Y se ganó el saludo El día de hoy Si tú quieres un saludo Simplemente deja bastantes comentarios Como las tres personas Del día de hoy De la palabra mochila Obviamente Y pues ya dicho esto gente Espero que les haya gustado Y si llegaron hasta esta parte Vayan a lo que es mi Instagram Donde el día de hoy He publicado una nueva fotito Para que vayan a darle like A compartirla Y así yo también Se las agradecería De hecho esto Ahora sí que sí Me despido Un saludo Los dejo con este Increíble complemento Este increíble add-on De lo que serían Las mochilas Así que nada Nos vemos ya en la próxima cracks Y adiós Chau Chau